Viene aquí a Tenerife, yo creo que uno de los mejores equipos de Europa, sin duda, de los últimos años, que está en un gran estado de forma, ya lo hemos visto en la Supercopa, lo hemos visto en los dos primeros partidos de Liga. Sabemos que es un reto complicado, difícil, pero vamos a ir a por ello. No sería la primera vez que con un equipo a priori menor que el Real Madrid le he ganado. Yo creo que el otro día jugamos todos muy bien, mucha gente dio un paso adelante contra un gran rival. Estábamos motivados, evidentemente, por lo que representaba ese partido, pero ahora hay que seguir en esa misma línea. No nos vale de nada ganar en Málaga, si luego los siguientes partidos aquí en casa los perdemos o no competimos como era la intención contra Bilbao. Si queremos tener opciones de ganar aquí contra el Real Madrid, tendremos que defender muy bien y dominar el rebote, tanto defensivamente como ofensivamente, para tener segundas opciones. Yo creo que una de las claves va a ser esa, lo que ha dicho Chus, intentar defender fuerte, agresivos, líneas de pase y dominar el rebote defensivo para que no tengan segundas opciones y hacer un gran balance porque son gente que corre muy bien el campo y que tiene mucha alegría a la hora de jugar.